¿No será Batman que me viene a buscar? ¡Uy si! ¿Cómo suena esto? Miren nada más que chulada Batman en persona me vino a recoger Así si da gusto ir a mi próxima reunión Vamos a... Y a mí tengo curiosidad, este coche se ha pagado en cripto, ¿no? Aquí todo se puede pagar con cripto En Dubai todo lo puedes pagar con cripto Si quieres casas, coches, reloj Todo se puede pagar en cripto Miren nada más este line-up ¡Chulada! Aquí donde los ven, ni siquiera utiliza estos autos Los tiene abandonados Y es una locura porque aquí en Dubai es un país Donde tú sí puedes manejar esos coches Puedes ir tranquilamente con el Richard Mill A ver, ¿lo podemos ver? Sí ¿En cuánto está valorado este...? Pues unos 300 mil 300 mil Por ejemplo, esto en muchos países no lo podrías llevar encima Soy amante de los coches, ya he hecho una oferta No voy a decir... ¡Uuuu! ¡Se viene compra de Bugatti, chabones! Sí, ajá, miren Eso es... Hay que celebrar, ¿no? Esa compra del Bugatti Sí, hay que celebrarla como... Eso me gusta O sea, eso me gusta Muy buenas familias Sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero Como pueden ver, por mis alrededores Nos encontramos de nuevo en las tierras de los rascacielos Miren nada más, qué chulada Porque efectivamente hemos venido aquí a trabajar Muchos se piensan de que yo ya dejé Dubai Que dejé los rascacielos, que dejé las propiedades Pero efectivamente Tengo aquí mis coches, tengo aquí mis propiedades Y tengo que venir, pues, a trabajar Que uno no vive de les madre Bueno, sin parte sí, pero... Hay que venir de vez en cuando Y por eso vengo tan frecuentemente a Dubai Porque, pues, yo soy residente aquí Y tengo muchos negocios que atender Entonces, hoy Quiero que me acompañes al final del videito Porque me van a estar acompañando a un día de trabajo Como pueden observar Indica coches, propiedades Y negocios muy interesantes Que estoy seguro que a ustedes les puede motivar Muchos me dicen ¿Por qué ya no haces videos de negocios? ¿Por qué ya no haces lo que haces en tu día a día? Y literalmente hemos volado desde España Para hacer muchas gestiones Porque efectivamente Sin dominguero, pues, no van a funcionar Entonces, no se hable más Y, bueno, quería aprovecharles Para darles un pequeño spoiler De lo que se ve en los próximos videitos Ya saben que yo tengo mi G por modificar Pero eso va a ser otro videito Así que no se hable más Y vamos a salir con el tiempo que perder Let's go Y yo sé que muchos de ustedes Me están pidiendo de que hable Sobre lo que está pasando con Fofo Marquez Y Hot Spanish Y como pueden observar en este video A mí me encanta hablar de diferentes perfiles Un día puedo hablar del niño millonario Otro día puedo hablar de empresarios Otro día puedo hablar con influencers La realidad es que yo prefiero no meterme en polémicas Porque a mí me cae bien Tanto Hot Spanish como Fofo Son dos personas con las que he convivido bastante Y lo único que tengo que decir, amigos míos Es que disfruten el contenido de ambos Al fin y al cabo es ese entretenimiento Y los creadores de contenido al fin y al cabo Hacen contenido para que ustedes se entretengan Y eso es lo importante Así que paz y amor, amigos míos Dejen vivir Y sigamos así de sí Con los nuevos protagonistas Y como muchos ya saben Todas mis propiedades están en zonas turísticas Aquí al lado de la playa de los rascacielos Y se me hace súper loco Que bajo de las propiedades Y me encuentro literalmente Esto todas las mañanas O sea, así es como uno se levantaba En las mañanas de Dubai Y literalmente Pues esto es una realidad, amigos míos Pero bueno Hoy les voy a estar enseñando De lo que se trabaja Para poderte comprar sus carros Que obviamente no caen del cielo Literalmente está grabando esto Si de repente Vas aquí tranquilamente Y te asomas Y aquí casualmente Un Bentley Un Lamborghini Un Ferrari No, no, no Y esto es tan solo la entrada Y bueno, amigos míos Para el próximo destino Efectivamente Lo vamos a estar haciendo en estilo Ya saben que a mí me gustan Los Ubers de Dubai Entonces Uber, por favor Pero de lujo, eh Si no, no quiero nada A ver Será el Tesla No, eso está muy visto Hasta Ciudad de México Tenemos Teslas Será ese Lambo Escapotable Ok Excelente servicio Excelente servicio Bueno, parece ser que no Bueno, yo creo que este Lambo No está al nivel, ¿no? Este me gusta más Échale un vistazo No será Batman Que me viene a buscar Uy, sí Cómo suena esto Miren nada más Qué chulada Batman en persona Me vino a recoger Así sí da gusto Ir a mi próxima reunión Vamos a ver A ver, por favor Ábreme, ábreme Casualmente Nos vas a contar una G ¿Cómo estamos, señor Uber? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Casi un poquito de calor ya Un poquito, ¿no? Sí, sí Se nota el calor ya en Dubái ya A ver, a ver Aquí ya No, el Uber viene con toda la actitud, ¿eh? Y ahora vamos a quemar la carretera A ver, a ver Lo voy a configurar a mi gusto, ¿eh? A ver, a ver A ver, a ver A por ese Lamborghini Que hace un segundo no quiso parar, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hasta la vista, baby Para que practique mejor como Uber Bueno, ya se fue corriendo, ¿eh? Te tuvo miedo, Batman Dijo Batman Aquí no hay quien me desafí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo Yo soy Robin Hood No, con esto llaman la atención Mira, pero para que vean que es normal Ahí tenemos un Corvette Este es el pan de cada día, ¿no? Todos los días igual Miren nada más Qué chulada Los rascacielos Los coches de lujo Ahora entiendo por qué a este Uber Lo llamaban Uber Express Porque hemos llegado Ya hemos llegado Miren Y encima vienes contado sin compañía No, no Así da gusto llegar a tus reuniones, amigos Aquí todos los super deportivos Se unen Es una ruta Bueno, ahora sí que sí Después de esos acelerones Se quiso introducir el mismo Entonces aquí hay un buen TAS Cripto Que para quien no lo conoce Lleva ya Pues bastante tiempo aquí en Dubái Al igual que él Hay varios españoles Que la están rompiendo aquí En el sector Cripto Y a mí tengo curiosidad Este coche se ha pagado en Cripto, ¿no? Aquí todo se puede pagar con Cripto En Dubái todo lo puedes pagar con Cripto Si quieres casas, coches, reloj Todo se puede pagar en Cripto Y eso es lo que me gusta de Dubái Que es una ciudad donde Pues cualquier emprendedor Puede hacer su imperio de la nada, ¿no? Comprar este coche en España con Cripto Es imposible Imposible comprarlo en España en Cripto Obviamente Exacto La Cripto sigue siendo dinero Y puedes comprar hasta un edificio entero con Cripto O sea, para que se hagan una idea De la locura Oye, como que ya te hiciste un amigo, ¿eh? Aquí Sigue, sigue, sigue por ahí Lo bueno de Dubái es que haces amigos bien rápido Ya lo viste O sea, en cuestión de minutos Hicimos aquí un amigo que probablemente Pues obviamente debe tener un negocio diferente Y así es como se hace el networking Wow Y sigue, sigue, sigue por ahí Está desafiando Batman Saca, saca Oye, esto es una locura Uno ha intentado bloguear Y es que los jales vienen a él Vamos a calmarnos, chiquillo Pero sí, de hecho vamos a estar conociendo Varios de sus compañeros Que a mí, pues Para que ustedes se inspiren Y al fin y al cabo estamos buscando diferentes perfiles Que la están rompiendo aquí en Dubái Y esto tan solo es un aperitivo Porque aparte de este coche Tienen muchos más juguetitos, ¿no? Sí, tenemos también el McLaren 650 Un McLaren White Body, amigos míos O sea, un McLaren no es suficiente Que lo haga un White Body Sí, qué más, qué más Tenemos el Rolls Royce Y también el Ferrari que se quemó El Ferrari se quemó Que la verdad es muy popular en Dubái Sí, no, ya han entendido por qué se le quemó Con el calor que hace Y los anteriores que le dan Y si habían pensado que esto era todo Está solo un aperitivo Miren nada más los juguetotes que tienen Vamos a abrir Con tanto botón ya no se le dan Miren Chulada Miren nada más este line-up Chulada Es que hace demasiado ruido Ni siquiera puedo vloggear Pero en lo que está aparcando este Mercedes Jaguar Rolls Royce Este es el pan de cada día Ahora sí que sí Por fin ya se cayó la bestia No se hace nada idea Bueno, si llevan audífonos Sí, de lo que suena esta bestia De los mejores sonidos que existen en el mercado De los más exclusivos Y miren nada más la chulada que tenemos por aquí Ni más ni menos Es que el SUV La camioneta de Rolls Royce La Culinan Y este es un McLaren Whitebody Es el 650, ¿no? 650 McLaren, sí El Liberty Walk kit El Liberty Walk Es el único en Emiratos Árabia Unido Sí O sea, tiene uno de los kits más exclusivos O sea, si ya de por sí El McLaren llama la atención Imagínense que lo tuvieran que cortar Por los laterales Para ponerle todo el whitebody Para que sea así de choncho Y pues obviamente es extra Pues ya se pueden imaginar Lo que puede costar Pero eso es tan solo El esfuerzo de, pues de trabajo No les voy a decir trabajar duro Porque obviamente Han trabajado muchísimos años Para llegar a donde están hoy en día Sino que se trata de trabajar inteligentemente Y esa es en la era en la que estamos hoy Aquí en Dubái no se trabaja duro Se trabaja inteligente Y estos son los juguetes Que lo demuestran Entonces vamos a dar una vuelta Con el CEO De Mundo Crypto El Mr. Money Que nos explica Ahora sí que sí Cómo ha llegado a este nivel Porque es tan solo Es un aperitivo De lo que ve Aquí donde los ven Ni siquiera utiliza estos autos Los tiene abandonados De hecho Su coche de diario Es este Y pues probablemente Él ni siquiera lo maneja Sino que Pues va de la casa al trabajo De el trabajo a la casa No tiene tiempo Para los juguetitos Pero para ir a conocer al jefe Me otorgaron las llaves Bien Así es la llave de un McLaren Y adicionalmente Tiene este scoop O sea Tiene muchísimos O sea Que si no se piensen Que son coches de stock Entonces pues Obviamente Ya saben Me gusta que se abren Las puertas para arriba Porque son gaviotas Y vuelan Bueno Ahora sí que sí Vamos a encenderlo Mamita mamita Cómo suena esta vaina Me encanta que todos Se abren para arriba Porque literalmente Son pájaros Porque el límite Está en el cielo Amigos míos Entonces Pues esto es El día a día para ellos La verdad es que a mí Me da muchísimo gusto De que a mis compatriotas españolas Les esté yendo también Y al fin y al cabo Encontrar a emprendedores Es relativamente sencillo Pero pues españoles Rompiéndola en Dubái Pues no es tanto Entonces pues espero Que esto les motive Y así que sí Vamos a conocer Al jefazo Que es lo que nos interesa ¿No? Influenciarnos Y motivarnos Let's go Watchense esta cinematográfica Nada más Para irnos a la próxima reunión Obviamente El buen Manny Está constantemente En reuniones Por eso que se tiene Que desplazar La presidencial O lo maneja él O aquí atrás Pues va súper cómodo Para poder hacer Sus transacciones Allá con la música A mí tengo que decir Este es el Black Batch Que es como el más top De la gama Rolls Royce Techito No, no Así seguro que vas Bien a gusto Parece como que voy En el sofá de mi casa Pero Algo que les quiero enseñar Para hacer el picniqueo Bueno, de hecho Este modelo no lo tiene Pero les dejo Unas fotos De cómo es Pero Si tiene neverita ¿No? Bien nada más Aquí para las champañitas Aquí no Ok Aquí tiene Para configurar Todo lo que quieras Y Bien nada más Para el tequilita O lo que guste La champañita Algo bien Y si pensaban Que eso era el todo Están erróneos Con Rolls Royce Siempre hay más El extra Nada más Aquí Ahora sí que sí Está para la champañita Watch this Esto nada más Esta es la La botellita secreta Y obviamente Pues los vasitos Rolls Royce De hecho Por si llueve Cosa que nunca pasa Aquí en los Emiratos Estados Unidos También tiene El para agüitas ¿No? Sí, aquí Bien nada más Creo que jamás Lo han utilizado Aquí no hace falta Ya Aquí no llueve Y miren nada más A qué tenemos por aquí ¿Qué pasa? El Mr. Money ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú cómo estás? Un gustazo Un gustazo Hasta que se nos hizo Bueno, para que no lo conozcas Es un referente En la industria cripto Sobre todo en el mercado Hispano, español Y pues hoy vamos a estar Viendo un poco Cómo es tu día a día Que me lleves de paseo Y nos cuentes Cómo es tu vida aquí De éxito En Dubái ¿Qué te parece? Pues bien Voy en mi coche Tiene pantalla Pero no funciona Aquí Cuando se sientan invitados Digo Va, ¿has visto? Casual Casual Salí de portala Exacto Ahí para sacar tema de conversación ¿No? Aquí me tienes La portada de emprendedores La verdad es que Para mí es un placer Que lo que he dicho antes Que los españoles La estén rompiendo aquí Y bueno También tiene origen Urdu, ¿no? Indio Entonces Domina el inglés El español El urdu Ya te falta el chino Vas a conquistar Me falta el chino Para los cuatro idiomas Más hablados del mundo Indú Hindi Español Inglés Exacto Eso es todo Y bueno Básicamente Él viaja por todo el mundo Se ha reunido Con presidentes Se ha reunido Con altas figuras Está acá un dominguero ¿Eh? Miren Qué honor Bueno Ahora sí que sí Ya estamos de camino Hacia la próxima reunión Y pues Es lo que he dicho ¿No? Básicamente aquí puedes ir Cómodo Y normalmente ¿Cómo son las reuniones De criptos? Es todo digital ¿No? Pero también veo Que viajas mucho Entonces Al final También muchas veces El tener una reunión En persona Con los clientes O con inversores Y lo demás La confianza Es distinto Por mucho que estamos En esta era digital Metaverso Yo creo que las mejores relaciones Se hacen en persona Y por eso El estar aquí En un país Lleno de oportunidades Te abre las puertas Porque si Todo lo contrario ¿No? Te sentarías en España Y tendrías reuniones Con todos en Dubái Por el digital Pero no es así No es así Sí es verdad También el tema De impuestos Es muy positivo No lo vamos a negar Al final El impuesto sobre sociedades Aunque van a meter ahora Un 9% Hay algunas zonas francas Que en las cuales Todavía va a seguir cero Pero también El dividendo Está al cero El impuesto Sobre ganancias patrimoniales También está en cero Entonces al final Todos estos beneficios fiscales Ayudan Incentivan A que vengamos aquí Pero además de eso El gobierno También está apoyando Están sacando Regulaciones favorables Hacia Hacia las criptos Están sacando Zonas especiales Aquí ahora en DIFC Una zona específica Para criptos El gobierno Acaba de Poner que Si no me equivoco 4 mil millones de dólares Para proyectos blockchain Entonces al final Todo este apoyo Aparte de los incentivos fiscales Es lo que te ayuda A venir para aquí O sea básicamente El gobierno está ayudando A los emprendedores Y a todas las empresas A adaptar este movimiento Y por eso es que Se está dando Todo lo que está pasando Aquí en Dubai Y la verdad es que Nos facilita muchísimo Las cosas Y adicionalmente Estamos hablando De que Pues tenemos En Rolls Royce Pero realmente Yo sé O yo he escuchado Que no utilizas Tus carros ¿Cómo puede ser que tengas Un Lamborghini Y lo tengas lleno de polvo? Que me han dicho Que le acaban de cambiar La batería Porque no lo usas ¿Cómo puede ser eso? Si la verdad La historia de la batería Fue graciosa Lo dejamos ahí Se quedó sin batería Y no lo recogimos En un par de días Yo pensaba que era Que el único O sea yo siempre Me frustro muchísimo Porque tengo los coches Abandonados Pero ya veo que No soy el único Si 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 Pero teniendo un Lamborghini ¿Por qué prefieres El Rolls Royce por ejemplo? No a ver Tengo varios coches Tengo varios coches No solo el Lamborghini Y Rolls Royce Pero el Rolls Es mucho más cómodo Cuando vas con el chofer Mucho más cómodo No tengo que pensar En el aparcamiento No tengo que aparcar Ese sentimiento De aparcar El SUV Que es gigante Todo el ruido Pues a lo mejor Lo puedes hacer Un fin de semana Pero todos los días No La verdad que no es muy cómodo Pero como ruge La verdad que Es una pena ¿Qué es lo que te motiva A seguir haciendo dinero? Porque cuando llegas A un momento Que has hecho tantos Tero tantos millones ¿Qué es lo que te motiva? Porque por ejemplo Te vemos con Con un Rift for Meal Te vemos con buenos coches Pero ¿Qué es lo siguiente? No Mira Por ejemplo Soy amante Sí de los relojes Tengo varios coches Siempre lo he sido Pero Porque cuando Una persona Cuando yo empezaba a emprender Sí que es verdad Que siempre mirabas Todos estos lujos ¿No? Estos vídeos de YouTube Exacto Personas cuales tú También enseñas Exacto Que dices Wow Quiero esa vida Me gustaría Te sientes Te sientes también Recompensado Por tu esfuerzo Creo que es importante Entonces al final Llegas Te compras un coche Te compras un reloj Te compras el siguiente Te compras una casa Una villa Otro coche Y así Al final Sí que es verdad Que lo material No te acaba llenando Te das cuenta Que está muy bien Para sentirte recompensado Hasta un punto Pero al final Lo importante Yo por lo menos Lo que yo creo Es mantener Unos principios Muy 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 correctos Tener a tu gente Porque esto para mí Es lo más valioso Que tengo Yo a mis amigos De infancia Los tengo tatuados En mi rodilla Son los mismos amigos De infancia Desde que tengo 7 años Nos damos los buenos días En un grupo de WhatsApp Todos los días Hasta día de hoy Con 30 años Aunque a alguno Le ha ido las cosas mejor Y peor a nivel económico Pero seguimos siendo amigos Que por cierto Hablando de coches Me han dicho por ahí Que ya te has cansado De Rolls Royce Y que tienes un nuevo objetivo ¿Qué podría ser mejor Que un Rolls Royce Y que un Lamborghini? Estamos hablando de Bugatti ¿He escuchado por ahí? Sí, sí, sí A ver explícanos La primicia La primicia Ya Yo Soy amante de los coches Ya he hecho una oferta No voy a decir No voy a decir Se viene compra de Bugatti Chavales No voy a decir Ya he hecho una oferta Y estoy esperando Que lo acepten ¿Ese puede ser el modelo de Bugatti? ¿O Stop Secret? Te voy a ser sincero Me sé el precio Entonces soy un Soy un liante Creo que es el Beirón ¿Verdad, Taru? El que mandamos, ¿no? El Chiron El Chiron Porque me sé que hay uno Soy un desastre Hay uno que es el barato, ¿no? Entre comillas Sí, el básico es el Beirón Después hay el entremedio El Chiron Que es el que sale unos 4 millones Y después está el de 12 millones Pues yo cogí el del medio El Balancho Ok, ok, ok Nada mal, nada mal amigos míos O sea, se lo sabe por el precio Y no por el modelo Ah, amigos míos Eso es teniendo Me dijeron que mantiene el valor Eso es lo importante para mí Es una inversión Al final soy empresario Y soy un negociante De los buenos Por lo tanto Yo pongo el precio Si acepta, acepta Y si no pues que se espere Ah, perro Hasta que salga otro Sí, sí, sí Yo pongo el precio Siempre, todos los coches Que yo he comprado Siempre pongo yo el precio Incluso relojes Pongo el precio Para que mantengan el valor Al final los activos que compro Son lujo, luxury La inflación Ya sabemos cómo está Por lo tanto al final No solo mantienen el valor Sino suben el valor Debido a la inflación Por lo tanto al final No pierdo dinero Y es una locura Porque aquí en Dubái Es un país donde tú Si puedes manejar esos coches Puedes ir tranquilamente Con el Richard Mill A ver, lo podemos ver Sí ¿En cuánto está valorado este? Pues unos 300 mil 300 mil Por ejemplo Esto en muchos países No lo podrías llevar encima Yo creo que México Tendría que con 5 escoltas blindados Yo por ejemplo Amo muchísimo México Yo dejé precisamente Dubái Por el contraste Que quizás no hay tanta seguridad No hay tantas oportunidades Pero al mismo tiempo Es un ambiente más familiar Más cálido Entonces al fin y al cabo Pues él siendo español Ha tenido que sacrificar muchísimo Estos tan solo son los resultados De muchísimos años de esfuerzo De una gran compañía detrás Entonces espero de que esto Les haya inspirado En ningún momento Que pretendemos aquí Decir Ah pues mira Se va a comprar un Bugatti Que pues obviamente Quien quiera envidiar Envidiará Que si quiera inspirar Se inspirará Yo de eso me inspiro ¿Quieres una copa? Sí Ajá Hay que celebrar ¿No? Esa copa del Bugatti Sí Hay que celebrar la copa Eso me gusta Eso me gusta En un país musulmán Esencialmente no se puede tomar Pero Pues ahí Detrás de cámaras Nos vamos a echar la champañita ¿Tú tomas o no tomas? A veces sí A veces sí Cuando viene un whisky Solo whisky Tampoco café Ni cerveza Ajá Pepe Porque Para que no lo sepa Los meme coins Básicamente Es un meme Hecho criptomoneda Que es súper volátil Y esto es como una ruleta rusa ¿No? ¿Cómo es posible que hayas hecho un por 20 En cuestión de tantos En tan pocos días? Pues básicamente Fue Porque yo estoy en el sector cripto Desde hace aproximadamente Unos 4 años Dentro de las redes sociales Estaba muy muy sonado En todo twitter estaba pepe 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 y dije a ver qué es esta vaina o sea literalmente es una granota es una rana es el pepe de la rana o sea hay un pepe que ha hecho un millón por ciento o sea si metiste mil dólares cuánto será eso o sea hay gente que se ha hecho multimillonaria estamos hablando de que hubo un inversor y eso es lo pueden ver es público metió 57 dólares en pepe en el pepito el menos 21 días hizo unos 5 millones y se cancela hasta aquí hemos dejado el blog yo pensé que esto ya no pasaba o sea obviamente todo el mundo habla de bitcoin pero las bebés coins actualmente es otra vez el mercado sonado es lo que más se está trayendo ahora mismo porque realmente cualquier persona tú le hablas de bitcoin lo conoce pero nunca va a invertir pero en el momento en el que tú estás invirtiendo en un médico en la cantidad de multiplicar tu dinero es decir así puede explotar de una también quiero aclarar amigos míos de que obviamente no estoy recomendando que compren meme coins porque es tiene muchísima volatilidad pero si es una manera para los que es como los que les gusta el azar los que les gusta el casino si sabes cuando entrar y sabes cuando vender obviamente no compren alto pero ahora mismo pues de hecho está en caída ahora por ejemplo puedes comprar el porcentaje que hay un 80 por ciento pepe desde que le están dentro de los echen y actualmente la oportunidad que hay de compra puede ser buena pero siempre con un riesgo exacto entonces yo voy a aprovechar le voy a meter mil dolaritos a pepe porque papá tú le has hecho un por veinte yo le voy a hacer un por cien de hecho acaba de bajar compren barato porque luego cuando en esto está muy alto tienen que saber cuando comprar y de hecho estamos colgando con un exchange que está sorteando mil dólares estando de 500 entonces qué es lo que tienen que hacer para ver actualmente yo por ejemplo con doble you es un echen que actualmente es del top 3 en futuros en asia y para mí es donde yo puede comprar y donde se están listando todas las mme coin de hecho exacto ahí encuentran todo tipo de mme coins que es ahora mismo lo que lo está reventando entonces vamos a aprovechar y para todos los suscriptores de don han preparado un sorteo especial porque les van a regalar hasta mil dólares para todas las personas que se registren así que os va a dejar un enlace en la parte de abajo el avión hay para que aprovechen el bono y para que ustedes también puedan invertir tanto futuros como en spot y puedan agarrar pues estas gangas de pepe obviamente tampoco se van a hipotecar porque luego no me hago responsabilidad de cuen que no somos asesores financieros pero pues obviamente viendo aquí los resultados pues no me iba a perder el tren no entonces chaval pues vamos a disfrutar desde luego que este día lo tuvo todo acción motivación inspiración recuerden que este tipo de vídeo los hago a modo de que ustedes se motiven hay muchos casos éxito en el mundo así que recuerden que ustedes también pueden voy a dejar el link en la descripción para que mañana es tarde amigos míos denle yo ya compré pepe y recuerden que es muy importante hacer su propia investigación que el dinero no cae del cielo no se van a hacer millones de la noche a la mañana sí que es cierto que hay gente que metiendo de mil dólares los cuatriplica hacen un por 20 de 57 dólares lo pasan a 5 millones pero no suele ser el caso entonces tiene que estar muy alerta y desde luego que estos chicos lo están rompiendo entonces pues es muy difícil encontrarlos déjenme en los comentarios aquí les gustaría que entrevistamos en el próximo vlog y así que sí si me lo permiten diría que me voy a descansar pero ya saben que dubai nunca duerme hasta la vista familia sí 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 ¡Gracias!